Estoy nervioso amigos, pues tiene rato que no hago esto. Hay un video en Facebook que lo vinieron a ver muchos, que hicieron un desmadre. Y esos güeyes vinieron en buena onda, ya venían desde ahí, bueno, son unos chavos de la secundaria, que hicieron su quema de acordeón, ya venían desde media cuadra gritando mi nombre, Ricky, Ricky, dije que padre, no sé si, y ya iba yo a salir, ya empezaron a gritar y salgo, ya ni me dejaron salir, ya todos, a la puta y todo. O sea, que usted era el señor, o sea, no sabía que usted era el señor de la tierra. No, no, me imagino que no, porque chavos, vámonos, chavos, o sea, vámonos, vámonos, ya. Y ya llegó una maestra y dice, no, salgase don, y ahí ya puse a oprimar y todo. Un güey se quería tatuar mi nombre en una nalga, como ves, y digo, no, no, sí, donde, ya vengo. Y este, y bien serio el güey, y dije, pues este güey, qué pedo, no, la neta, le digo, la neta, dice, no, pues sí, dice, vine exclusivamente aquí a pedirle permiso, cabrón. ¿Para qué se tatúen? Para que me tatúen su nombre en mi nalga, como ves, no, no, mami, está ahí, qué pedo yo, qué tengo que ver en tu puta nalga. Lo han jalado para eventos, ¿no? ¿Has visto que a fiestas tú has visto? Es uno o dos nada más eventos, pero la mayoría es de que me invitan que vaya yo a su pueblo. Bueno, me da gusto que le haya ido bien, digo, yo también por ahí he visto varias cosas, ¿no? Que hizo un comercial ahí con unos de una, ¿qué fue? ¿Bebida o qué fue lo que hizo? Sí, unos de esos güeyes que son más bellas. Jefe, no, ni el diablo. ¡Ah, la baraja ya vino! Pues sí, güey, no mames, hasta que conozco algo que pega más que mi vana de guerra, pu*****, si pega más que ruga, güey, vámonos que... ¿No? ¿Que sacó sus playeras? Oh, sí, saqué mis playeras, sí, sí, ahí está, cabrón, aislen. No, pues, digo, me da gusto que usted haya aprovechado como la, la... Pues ahora sí puede decir la fama, ¿no? Porque, pues, es fama. Entonces, sí, no es otra cosa. Pero, pues, sí, digo, yo en parte, digo, aparte de saludar, pues, vengo a hablar con usted. Porque, pues, hay cosas que no me parecen. ¡A chinga! Este, no me parecieron. Digo, yo, digo, usted, pues, sabe que la última ocasión que nos dimos, pues, quedamos bien, ¿no? O sea, platicamos, quedamos bien y todo. Pero, pues, yo vengo a decirle que lo voy a... Pues ahora sí lo voy a tener como que demandar, pues. ¡Ah, güey! ¿Por qué? ¿Por qué me vas a demandar, güey? A mí no, no me parece que no me haya dado créditos. O sea, digo, sí está chido, ¿no? Que, pues, vaya a eventos, todo eso. Pero, pues, no me parece que, pues, que sus playeras, que el comercial. Y, pues, en ninguna de esas madres me mencionaron a mí. Pues, la verdad, yo estoy cansado de que se cuelgue de mi maldita fama. ¡No mames, güey! Y ahora sí te pasa así. Y, pues, le digo, de hecho, aquí traigo... Espérame, tal, ¿no? Traigo aquí el formato para que... Digo, no, digo, no sé si usted se lo está tomando en chiste o algo, pero... La neta es una mamada esto, güey. No, o sea, ahí viene explicado los detalles. De hecho, ahí viene el citatorio para que vayamos a achicar eso, ¿no? Digo, la verdad, sí, no me pareció. Digo, yo, al final, yo soy el que lo cree. Y usted es como mi rata de laboratorio. Oh, rata de laboratorio, puto, no mames, güey. Sí, o sea, mi creación. Como si fuera mi hijo, ¿no? Mi niño rata. ¡Ay, güey! No tienes ni por qué demandarme, güey. No tienes argumentos ni nada, güey. No, sí, de hecho, ahí en el citatorio viene... Yo voy a reclamar el nombre de la tienda. ¿Va a reclamar el nombre? Y la tienda, de hecho, la tienda prácticamente sería mía. O sea, la vendrían a embargar en caso de que yo ganara. Puta, no, güey. Para que me embargue en mi tienda estás bien pendejo. De hecho, mis abogados van a venir esta semana. No, me vale más de tus putos abogados. Vienes a hacerme otra broma, puto. No, 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 yo no estoy grabando nada. Dime, dime, la neta, güey, dime al chile, güey. ¿Qué pedo? No, o sea, yo no estoy grabando nada. Simplemente yo vengo a hablar con usted tranquilamente. Y de hecho, pues ahí viene todo. Sí, pero esta madre a mí qué chingada, ¿no? Yo no, yo, o sea, yo vengo en buenos términos. Yo no quiero tener problemas con usted. Güey, pero ya los encontraste, cabrón. Pero pues yo, o sea, yo vengo en buena onda a notificarle, ¿no? En buena onda, ¿de qué me vas a notificar con esta madre, güey? La tienda ya le va a ser mía. Digo a mí, en sí me vale madre esta chingadera, ¿no? Pero yo vengo más como a reclamarlo porque no se me hace justo. Míradera, pero mi madre, güey, aquí no me vas a quitar nada, güey. ¿Cómo ves, cabrón? Tú y tus putos licenciados, irá, me los paso por abajo. Y cuando quieras venir, güey, ven con otros más cabrones, no con estas porquerías, güey. Bueno, yo... Así te lo estoy diciendo de nuevo. Bueno, yo nada más le aviso, yo ya cumplí con lo que era notificarle. Ya, si no hace caso... Me vale madre tus notificaciones. Ya, es su pedo, ¿eh? Yo ahí si está chillando como marica o algo, ya es su problema. Ah, a mí me la pere esperando. ¿Cómo ves, güey? Te voy a decir una de las cosas. ¿Me estás grabando, puto? No, yo no estoy grabando nada. O sea, yo nada más... Nada más me entero que me estás grabando y subes el video, güey. Te voy a demandar a ti, puto. Nada más para que se te quite, güey. ¿Cómo ves? Así de mala... Sí, güey, sí. Aunque te... Esa pinche risita te la voy a quitar, güey. O sea, ya de malagradecido, entonces. No, no es malagradecido, güey. ¿Cómo llegas, cabrón? Pues yo llego como siempre. Oye, güey, pero eso de que la demanda, güey, no mames. ¿Por qué chingame demandas, cabrón? Que vas a recoger a mi tienda, no mames. De hecho, le voy a poner prankeddy para que ya... Ah, sí, güey, ahora sí. Tigo, para que ya le vaya cambiando el nombre, ¿no? Y todo. No, cuál es verga, güey, aquí. Sí, la neta, carnal. Cuando quieras venir, trae otros más cabrones que esos. Se los voy a traer. Bueno, yo le avisé. Aquí te espero, oiga, güey. Órale. Tú y esos, güey, es irá. Sale, órale. Yo le avisé. Nos vemos. Órale, güey. Nada más una última cosa. Bueno, cabrón, no te cansas de estar chingando. No, 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 tranquilo, mire. Lo que pasa es que... Entonces... Venía a decirle que... De hecho, aquí está la... No, mames. De hecho, aquí está la cámara, mire. Joder. Se prestó todo lo que ha estado pasando. Dije, no, lo voy a hacer una broma. Ya vi chingón porque todos los que me preguntan, ¿Y qué? ¿No ha venido prankeddy o qué es eso? Pues no, güey. Yo les comento, no. A lo mejor algún día viene y ve, güey, ahorita... Sí, no, es que... No, mames, güey. Qué mamada eres, güey. De venir a hacerme unos pinches corajes. Y luego en ayunas, güey. No, me tengo que chingar un bolillo, güey. Pinche pan duro para que no... O sea, sí se había asustado. No, mames, güey. Pues si llegas y que mi tienda y qué pedo que yo, que pinche experimento de rata. No, mames. Qué chiste, güey. Tenemos que ser la última, bro. Y que le hackearon su página, ¿no? Sí, me la hackearon, me la hackearon. No, no supo quién fue, no. No, no, no supe. La neta, no. Y digo, bueno... Ok. Tengo la otra de Don Riquis con K de Kilo, el último. Le voy a decir algo. Lo vi más enojado ahorita que las veces anteriores. No, mames, güey. Pues cómo madre no que un güey llegue y que... Oye, que te voy a recoger mi tienda, que es mía, güey. Sí, sí. Bueno, pues nos vemos. Vayan a seguirme a Instagram porque en estos días les tengo una sorpresa. Ahí podrán ver de qué se trata. Les dejo el link en la descripción de este video. O al final les aparecerá mi usuario para que me sigan.